El primer libro, que se llama Las afueras, voy a leer dos poemas. 1972. ¿Por qué Travis? ¿Qué hay de esa oscura pregunta? ¿Por qué la casa en ruinas? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué el verano de 1971? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué clase de química? ¿Por qué la huelga en el sector metalúrgico? ¿Por qué el atasco? ¿Por qué llegaron rendidos y aún así se besaron? Como si mi vida les fuera en ello. Número 6. Me besa, me desnuda, hace de mí lo que quiere. Estoy borracha, todo me da vueltas, tengo que ir al baño dos veces para no vomitarle encima. Se marcha temprano, a toda prisa. No hay despedida, nota justificativa o teléfono de contacto, solo dudas. Todos los hombres son príncipes a las 5 de la mañana. Todas las putas son tú cuando despiertas. Y no hay nadie. Todas las putas son tú cuando despiertas. 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 Gracias por ver el video.